Inicia un nuevo proceso político en Colombia, se posesionó el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Los mandatarios en Nariño se declararon en expectativa ante la llegada del nuevo gobierno. En la capital se realizó un evento especial con la participación de la ciudadanía. Los posibles candidatos a las elecciones regionales 2023 empiezan a sonar en varios municipios de Nariño. Capturado por el Ejército Nacional Arias de Ormario, cabecilla del LN y presunto responsable de atentados al oroducto trasandino, el gobierno Duque dejó una inflación de dos cifras, la más alta en la historia de Colombia. Más de 100 incendios y emergencias por confadraciones ha atendido el cuerpo voluntario de bomberos de pasto. La empresa narinense Colacios cumple 45 años y anuncia un importante proceso de expansión en el país. La dirección de la Corporación Ambiental de Nariño solicita mayores recursos para implementar la nueva política del gobierno nacional. Ubicado y destruido un artefacto explosivo en el distrito de Tumaco, cercano a la unidad militar. El expresidente Iván Duque promete silencio durante los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. Las autoridades nacionales y regionales empiezan esta semana el proceso de intervención a vías de evacuación en el complejo volcánico de Chiles y Cerro Negro. Colombia y Ecuador confirman la realización del simulacro de evacuación por erupción volcánica. El departamento de Nariño recupera la versión presidencial del concurso de música huascarrilera.